Desgraciadamente, MAFRE es otro de los valores que ha confirmado un cambio de tendencia a medio y largo plazo en las últimas sesiones. La compañía del IBEX 35 ha confirmado la formación de un pullback a la media de 200 sesiones tras confirmarse el pasado viernes el abandono del soporte de los 27 euros. El cierre cerca de los mínimos de la sesión nos hace pensar en un ataque al siguiente nivel de soporte que presenta en los 2,44 euros. Como no podía ser de otra forma, los niveles de distribución han aumentado notablemente en las últimas sesiones. Esto sumado al alto volumen visto en las últimas semanas son dos factores que nos confirman la fortaleza actual de las ventas. Mientras que se mantenga cotizando por debajo de la media de 200 sesiones, no apreciaremos ni la más mínima señal que nos haga pensar en un giro del sospecto técnico.